¡Hola quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videíto. También pueden activar su campanita que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video pues les va a mandar una notificación y de esa manera pues no se van a perder ningún videíto. Bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Bueno chicas para este ahumado voy a estar utilizando la paleta Fantasía de Do Color que lo van a encontrar en el link directo de su tienda en la descripción del video. Que también tienen código de descuento que es KIMOCHI. Ok bueno entonces voy a estar utilizando esta sombra de aquí. Voy a estar utilizando este corrector de MAC que es en el NC20 así que voy a estar colocando pues aquí en todo el párpado. Y luego vamos a colocar la sombra ok. Bueno entonces esto así. Bueno voy a estar viniendo con una brochita estas que son de difuminar así súper amplias. Voy a estar colocando aquí primero a toquecito súper despacito. No se olviden retirar pues el exceso de la brocha antes. Y voy a estar subiendo en forma de una bolita en todo esto de aquí. Así que venimos difuminamos súper bien en forma de una bolita. De ahí lo traen hasta por aquí más o menos. Bueno ya cuando lo tengan así ahora voy a estar aplicando la siguiente sombra. Voy a estar utilizando este color. Ahora venimos con esta sombra que es morada. Bueno yo la veo morada. Un morado claro pero sí. O puede ser también un rosa oscuro. Bueno ya ustedes vean los colores como es. Bueno entonces eso voy a estar colocándolo aquí súper a toquecitos primero. Sacudiendo bien lo que es la brocha. Y subiendo poco a poco hacia arriba. De esta manera. Poco a poco. Vamos a ir subiendo arriba. Listo. Ya cuando. Esta brochita de aquí es también así como la otra amplia. Y es un poquito durita. Pero difumina súper bien. Pero esta brocha realmente si la agarras de o sea de practicante. Y te borras tu maquillaje y luego te lo vuelves a poner. Y así y así. A sobarte con esto te dejas rojo los ojos. Bueno se los digo por experiencia propia. Porque antes cuando practicaba muchísimo maquillaje. Este pues así. Pues a la primera no me salía. Así que me lo tenía que quitar. Y luego otra vez empezar con la brocha y la difuminación. Y hasta que pues mi ojo se quedaba bien rojo. Y me dolía muchísimo. Pero pues. Por eso no les aconsejo la practication con esto. Muchas veces en el ojo se queda súper rojo y adolorido. A no ser que pues no aprieten tanto la brocha. Pero aunque cuando eres practicante. Pues es imposible no apretar tanto la brocha. A veces como que. Los colores no pigmentan. Y pues te entra la. La cosa y dices. Ay no voy a apretar más la brocha a ver si pigmenta más. Pero pues. Poco a poco. Ustedes sigan practicando. Bueno niñas. Ok. Ahí lo vamos a dejar. Ahora voy a limpiar. Bueno ahora si voy a estar limpiando. Limpien. Aquí. Chicas bueno para que este maquillaje no se vea tan triste. Voy a estar haciendo un delineado. Voy a agarrar de la mitad. Bueno un poquito más de la mitad. Y voy a hacer un delineado súper. Gruesito y largo a la vez. Así que luego de eso. Vamos a pintarlo todo. A rellenarlo. Para luego poner mis piedritas. Ok. Ok chicas. Una vez que ya han hecho pues su delineado. Ahora si voy a poner pegamento de pestaña. En todo el delineado negro. Así que cogen bastantito. Ahí si el pegamento no lo peguen tan aquí como para sus pestañas. Sino más o menos dejando un pequeño espacio. Voy a estar pegando unas piedritas. Así que son estas de aquí. Lo estoy agarrando con. ¿Cómo se llaman estos brochas de silicona. Así que voy a estar pegando poco a poco. En todo el... En todo mi ojo. Bueno en el delineado. Como que demora un poquito. Pues porque tiene que estar sacando acá de rato. Pero luego queda súper lindo. Las piedritas son estas de aquí. Que las compré en la tienda de un dólar. Bueno chicas. Ahora si voy a hacer mi rostro. Ya me eché mi Nivea. La del pote azul la utilicé. Ahora voy a estar utilizando el primer. Que es el de Yassie. Y vamonos a colocar. Bueno un poquitín nomás. Por aquí. Esto hará que los poros se nos cierren. Y también nos dure más el maquillaje. Bueno ahora si vamos a colocar nuestra base. En todo. Nuestro rostro. Y un poquito también en la frente. A toquecitos. Por aquí. Voy a utilizar la base de la de Fix Me. Que es en el número 128. Ok. Voy a estar utilizando ahora. El corrector de Otsuwo. Lo voy a colocar aquí. Y aquí. En estas dos partes. Y aquí. No se olviden. Poner un poco en la nariz. Y a los lados. Aquí. Y aquí. Todo súper bien. No se olviden difuminar bien. No se vayan a olvidar difuminar bien. En estas zonas de aquí. Porque se acumula el corrector. Y también base. Así que vamos a difuminar todo el corrector. Súper bien. Bueno. Bueno chicas. Voy a estar colocando lo que es el polvo. En estas zonas. Para que así me dure más el maquillaje. Y también evite. Pues el sudor y toda la cosa. Bueno. Entonces. El polvo que estoy utilizando. Es de aquí. Es el polvo chicas. El de RC va. Bueno chicas. En la parte de aquí. Solo voy a estar colocando la sombra de encima. Aquí mismo. De ahí. Voy a pasar. Este. Lo que es. En la línea del agua. Un lápiz blanco. O crema. O un corrector. También puede ser. Para que los ojos se nos vean más abiertos. Chicas. He utilizado la máscara de Beyser. Esta de aquí. Para hacer larguitas. Pues mis pestañas inferiores. De abajito. Bueno. Voy a estar utilizando este color de aquí. Blanco. Voy a estar colocándolo aquí. Y como pueden ver. Tiene una pigmentación. Súper bonita. Más que bonita. Hermosa. Y preciosa. Que te quedas así. Wow. A mí me fascina. Estos iluminadores. Bueno niñas. Voy a estar haciéndome. El contorno aquí. Siento que me molesta mucho. Este ojo de aquí. No sé. Parece que tengo. Un sucio dentro. No sé. Me está como hincando. Creo que ni voy a poder ponerme los lentes de contacto. Hoy en día no. Aquí está que me molesta. Espero que sí les haya gustado pues este look. A mí me encantó. Se ve súper bonito. Así que ya saben. En forma. De un corazón. Y tres. Uno. Dos. Y tres. O uno. Dos. Y tres. Como quieran. Voy a estar utilizando el rubor de Elf. Se pone un poquito de rubor. En sus manzanitas. Listo. Voy a estar utilizando ahora un poquito de iluminador. Voy a colocar aquí en la puntita de la nariz. Aquí en la puntita de la nariz. Difuminan. Y luego vienen por aquí a poner un poco más. Aquí. De ahí lo difuminan súper bien. Ahora voy a estar colocando iluminador aquí. Y lo difuminan súper bien también. Y aquí. ¿Saben qué chicas? Me olvidé ponerme las pestañas. Bueno. Ahorita me la pongo. Pero. Ahí ya terminaría esto. Colocar por aquí. Listo. Niñas. Ahora voy a aprovechar un poquito que estoy con el iluminador. Y vamos a poner iluminador aquí en el hueso de la ceja. Ahí viene con una brochita que esté a pique. Viene con una brochita pequeña. Y empiezan a difuminar aquí. Para que así el iluminador no se quede tan marcadote. Sino para que se vea pues bonito. Pero no marcadote. Ok chicas. Voy a estar utilizando las pestañas Momo de Beauty Kimochi. Aún tengo que esta piedrita está muy aquí. Ok. Entonces lo voy a estar colocando aquí. Por eso es que antes de poner la piedrita dejé un espacio. Para que así pueda acomodarse bien las pestañas. Y bueno. Pues esto sería ya este todo. Chicas pericas. El que estoy utilizando es este de aquí de color pop. El nombre lo tienen ahí. Así pueden buscarlo si gustan. Es uno de mis favoritos. Y también no olviden que tienen código de descuento en color pop. Que es 5 Cristina. Para cualquier producto de color pop. Bueno mis kimuchitas. Este maquillaje es el resultado. Espero que si les haya gustado la idea del delineado con piedritas. Esta puede ser con glitter dorado. Ya depende de cada una. Al momento de iniciar el video. Estaba pensando hacer solamente un simple delineado negro. Pero se me hacía muy muy triste el maquillaje. Así que me atreví a hacerlo esto. Así que espero que si les haya gustado la idea. Así que no se olviden activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. Que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Pues si de esa manera ustedes no se van a perder ningún tutorial. Y si son nuevas las invito a suscribirse al canal. Que se encuentra aquí abajito para más tutoriales. Bueno mis kimuchitas. Espero que este maquillaje les haya gustado. Así que yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Así que nos vemos mañana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.